Hoy yo te recasco, dame ya tu número Que desde hace rato nos miramos tú y yo Y sé que hay algo, tú estás buscando Lo mismo que yo, yo Yo no sabía, no sabía que bailabas así Yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas Hasta abajo a ti nadie te gana Yo no sabía, no sabía que bailabas así Yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas Hasta abajo a ti nadie te gana Hoy nadie la descontrola, ella saca la pistola Se menea y pum pum, se menea y pum pum En el barrio ella controla Cuando suena baila sola Se menea y pum pum Y de noche a sur sur Tiene la batidora, mami rompela ahora Ya tiene mis neuronas a mil Tiene la batidora, mami rompela ahora Ya tiene mis neuronas a mil Yo no sabía, no sabía que bailabas así Yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas Hasta abajo a ti nadie te gana Yo no sabía, no sabía que bailabas así Yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas Hasta abajo a ti nadie te gana Everybody rock wild to this one Are you ready? Beto from the ghetto Bajo mío Bajo fiso latte Fiso music Eleganse If you're feeling it's okay to dance a little bit loudy Watch yourself go show off your body No vas a poder parar eso te lo seguro Agarra el paso y dale bien duro If you're feeling it's okay to dance a little bit loudy Watch yourself go show off your body No vas a poder parar eso te lo seguro Abran el paso y llegaron los duros Si te gusta lo que sientes Vamos a bailar Si te gusta lo que suena Sube de villa y explota la disco La noche se puso buena Fresco Dímelo Beto Fresco Aquí entro yo Esta te la dedico a ver si al fin te bajo Yaja baby All the diamonds in the world could have pleased me They don't shine as bright as you All I want, all I want is you Yaja baby All the riches in the clothes don't amaze me Could have bought me a love like you All I want, all I want is you and I Oh my love, what you worry for You've got all my trust, all my love All my, all my, all my heart You're forevermore You've got all my days, all my nights All my, all my You've got all my trust in your mind About you and I You know I'm not going nowhere Yaja baby All the diamonds in the world could have pleased me They don't shine as bright as you All I want, all I want is you And I Yaja baby All the riches in the clothes don't amaze me Could have bought me a love like you All I want, all I want is you and I All my, all my, all my, all my I'm mine Ada yang suka pamer, merkerja lawer Datang cari member phone, mau bantu transfer Ini bukan hobi, emar memang crazy Mengaku banyak doi, api kasih pingga menjadi saksi Modal pinggan sana sini, mengaku punya sendiri Biar sesik satu diri, yang penting selalu ke sekali Lirik sana, lirik sini, mampu tak ada isi Set dari sultan sekali, set pada pangkau malah terdiri Mengaku paling elit, merekonomi sulit Mengaku paling elit, merekonomi sulit Mengaku paling elit, merekonomi sulit Masa mau bagaya, merita orang punya Masa mau gokoya, makukan suar lala Coba hidup yang diri, takkan banyak sensasi Nggak ada yang mengiri kau Nggak ada yang suka, makukan suar lala Coba hidup yang diri, takkan banyak sensasi Nggak ada yang suka, makukan suar lala Mereka, makukan suar lala Mereka, makuta hidup yang dapat Terima kasihei Kebi cadangan belum Jadi juga ¡Suscríbete al canal!